Hola, hoy van a reaccionar a Miraculous Lady WoW, es un pedido pero para que sepan se les voy a decir como es más o menos, son como superhéroes que tienen que tener su identidad secreta, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Lerva! ¡Oh! That's what you said, and you know what, I, what was that? Okay, okay, structure, sorry. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!